Música Hola, hola, como están muñequitos y muñequitas hermosas y hermosos Bueno, yo aquí les traigo este video en donde yo hice estos moñitos Aquí les estoy mostrando el acrílico que utilicé, fue un nude que yo misma realicé Y bueno, vamos a empezar, yo voy a hacer un moñito en blanco Lo que trato de hacer es un óvalo cuando se autonivele el acrílico para que sea mucho más fácil manejarlo Y solamente estoy haciendo como un óvalo alargadito No tiene nada del otro mundo, solamente es un óvalo ya que esté medio sequito Que se pueda despegar de la forma del papel encerado Solamente lo volteo y lo doblo, ahí le estoy metiendo el pincel adentro Para que se abombache más, para que se infle ese lado del moñito Aquí les estoy mostrando otra vez como lo estoy haciendo Pongo la perlita, espero que se autonivele Y de ahí empiezo a darle forma de un óvalo alargadito Y ahí le aplazo con el cuerpo del pincel, con las cerdas Para que quede más parejito, que no quede grueso ese acrílico Y solamente le doy lo que es la formita Ya de ahí lo estoy despegando del papel encerado Lo volteo y ya conforme esté volteado Ahí es donde voy a hacer el doblez Para poder pegarlo de las orillitas Ahora yo lo que hago para que se pueda pegar bien las orillitas Y no se despegue Es humedecerlo un poquito con monómero Para que se pueda adherir bien punta con punta Ahí le estoy metiendo otra vez lo que es el pincel Para que se pueda bombachar más Y solamente pongo una perlita en medio Para adherirlos o pegarlos Como ustedes lo quieran llamar Ya después lo voy a dejar esto a un lado Y les voy a mostrar como hacer ahora la rosa Aquí como ven yo estoy poniendo una perla Y la estoy alargando Estoy haciendo como un óvalo a la mitad Porque lo que estoy haciendo aquí con el pincel Es quitarle la otra mitad O sea hacer un pétalo alargadito Pero sin huequito, sin nada Haciendo como un óvalo a la mitad Así para que me puedan explicar Digo para que les pueda yo explicar Ahí está la imagen Y ahora lo que estoy haciendo es Con un palillo de estos que ocupan para la cocina Voy a empezar a enrollarlo A despegarlo de la otra parte Para que se me haga más fácil Y seguirlo enrollando en lo que es alrededor del palillo Una vez esto lo dejamos a un lado Y hago otro pétalo Igual es un óvalo a la mitad Ok Para que no se confundan Así como que nada más es la mitad de un óvalo Y hacemos un pétalo Y igual antes de que seque por completo Lo despegamos Y lo pegamos en donde está nuestro primer pétalo Que fue el centro de la rosa Y solamente lo que vamos a hacer es pegarlo alrededor Aquí la verdad me moleste mucho conmigo misma Porque no pude grabar bien con exactitud En donde se pega Pero lo único que se le hace es pegarlo alrededor Igual lo humedecí tantito con monómero Para que se pudiera adherir bien a lo que es el demás acrílico Más bien dicho Y aquí estoy haciendo lo mismo Hice otro pétalo Y solamente lo pegué hacia alrededor Con el pincel lo que estoy haciendo es darle Darle volumen y cuerpo a lo que es la rosa Porque las rosas no son perfectas O sea son como que tienen algún defectito por ahí Pero se ven bonitas Ya de aquí solamente lo que hice fue quitarle el palillo Cuando ya estuviera completamente seco el acrílico Y me estoy ayudando con un corta uñas Para cortarle lo más posible del acrílico que queda abajo Ya si no pueden Pueden hacer lo que yo estoy haciendo ahorita Que es con una lima limarle para que quede muy muy planito Pero no tanto O sea solamente hay que quitarle tantito volumen Ya solamente pongo lo que es una perlita de acrílico en el moñito Y pego la rosa encima Solamente es eso Ya no hay que hacerle más Solamente con el pincel Le acomode el acrílico de los lados Y ya De ahí no tiene otro chiste Ya de aquí lo que hice fue ponerle una perlita De acrílico cristal Y adherirle unos cristalitos Como ven son cristales del número 10 Y eso fue todo Realmente eso fue todo Y bueno en los otros moñitos Lo que hice fue pegarles perlitas Pegarles diamantitos De esos de conito Y se ven muy bonitos Miren ahí están Fueron los que yo les enseñé en Facebook Y la verdad les gustó mucho Por eso les estoy haciendo este video Espero que realmente les guste Aquí están los moñitos Y esta fue una inspiración En una chica llamada Glam Susie Que así la pueden encontrar en Instagram Ella vende esos moñitos Los hace y los vende Pero pues yo los quise hacer En inspiración a ella Aquí como ven les puse varias fotitos Espero que la puedan buscar Y les haya gustado